No te preocupes por mi, guárdate tus requeritos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieren un poquito Caray, que lo iba a decir, no te extraño ni un tantito Cuando me sentí morir, veo que me escucho y osito He de olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Porque el alma sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza Y antes de morirme de tristeza, prefiero venir y bailar Con todo el ritmo, desde el sur de Chile Esto es Rufo, nacido Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta que me entretenga No te preocupes por mi, y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza Y así nos vamos, siempre bailando La cumbia, 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 cumbia Del sur de Chile Esto se acaba